¿Qué tal familia? Aquí terminando mi primera sesión de entrenamiento, ya hace aproximadamente una hora, me acosté un rato a descansar y eso, y ahora vengo aquí al patio a recoger otra cosecha de espinacas, ya hace como 5 días atrás había cosechado, y ahora miren lo nuevo como los tengo, wow, esto es impresionante, lo maravilloso que es sembrar, y nada, no es nada como comer saludable, ya he sembrado remolacha, tengo rábanos también, tengo espinacas, como ya lo había dicho, también tengo sembrado brócolis, lechugas, cebollas, papas también, he hecho aquí algo increíble, hasta sandías voy a sembrar, estoy germinando las semillas, y pues nada, espero que vayan a verme a mi próxima pelea en Firelight 59, aquí en Charlotte, más adelante le estaré dando la localización, estamos en tiempo todavía, tenemos apenas dos meses y unos días para la pelea, así que, con buen tiempo, me estaré preparando, para darle un buen espectáculo a ustedes, oh my gosh, miren esto, a ver, oh, my friend, stop there, we want to play with water out here, we want to play with water out here, we are, ah TOR No se sale el tipo, me va a acabar con todos los semillero que probablemente se está comiendo mis semillero Oh my gosh Esperate, 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 go back, go back, go back Tweed, tweet, tweet, tweet. Hello, my friend. K dissé. T于o, acá formo el niño. ¡Ven, vamos! ¡Ven, vamos! No, no scream chuchi 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 ¡Ya! Chuchi 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 Ok, yo voy a entrar y tú te vas, ok? Tengo que entrar, no me vayas a apicar Ja! He's scared Wow Alright, let's close here Makha, excuse me Come on C'mon Yeah Ah espero que les haya gustado el video un pedacito de lo que paso yo aquí en mi vida con mis niñas saludos y hasta la próxima